La Organización Internacional del Trabajo informó que enviará la próxima semana a Venezuela una delegación tripartita a raíz de las denuncias de Fede Cámaras de falta de diálogo del gobierno con los empresarios. Así lo anunció el director general de la organización Guy Ryder, quien explicó que es bastante inusual que quienes presenten la queja sean los empresarios. El tema fue tratado en el Comité Ejecutivo de la OIT en noviembre y la conclusión fue pedir a Ryder que organizase una misión tripartita para visitar Caracas y determinar la situación de los derechos de los empresarios venezolanos.